hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de barcelona dale like a este vídeo si apoyas al equipo de barcelona llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de barcelona versus juventus estamos hablando de un partido amistoso de la social champion tour 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 6 30 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 7 30 pm eeuu bolivia venezuela 8 30 pm argentina uruguay chile 9 30 pm en españa comenzará a las 12 30 de la madrugada ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de barcelona versus juventus ok amigo noticias lo pasarán por mi tele plus la liga tv bar sky sport directives sportigo sport y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de espion y lo va a dar el día estamos hablando martes 26 de julio de este año 2022 también lo pasarán aquí mismo en esta gran plataforma de youtube déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos que estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la social champions tour 2022 esta es la información que yo les tengo yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo